Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme a hacer una actualización a la tienda CERSA. Ellos están ubicados dentro de Plaza Banderas en Miguel Alemán número 10 en la colonia centro de la Ciudad de México. Así usan la entrada de la plaza. Para llegar con ellos es fácil. De mi lado derecho atraviesa Manuel Doblado y de mi lado izquierdo Leona Vicario. Pueden llegar por medio del metrobús. Se van a bajar en la parada Teatro del Pueblo, que es de este lado. O bien en la parada Vizcalco, que es de este otro lado. Están aproximadamente a unos 10 minutos de Metro Zócalo. Acompáñenme. Hemos llegado. Ellos están ubicados en el local número 3. Aquí está la entrada de la tienda TETSA. Vamos a ver algunos modelos exhibidos en los maniquís, como son estos. Es ropa de importación de buena calidad. Una excelente opción para hacer negocio. ¿Qué nos salga yo? Nos encontramos con la señora Ofelia nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Bien. Les voy a mostrar lo que nos ha llegado. Por si les gusta cualquier cosa, me avisan. Bueno, empezamos. Tenemos este conjuntito, que es para temporada de calor. Es pantalón y saco. Está en licra. Es unitalla. Y viene como en seis colores. Está en 195, lo que es el saco y el pantalón. Ahorita les voy a mostrar los colores. $195 pesos. Unitalla. Perfecto. De este lado ya un modelo muy de primavera. Sí, tenemos acá las mariposas. Viene en palaxo. En la tela es una tela muy bonita, que tiene caída. Este viene también en varios colores. Este está en 195. Ahorita les voy a enseñar los colores. 195. Trae su bolsa, trae elástico para que le dé mejor forma. Y miren, la manga así es. Y se usa muy de moda las mariposas. Exacto. Unitalla, ¿verdad? Unitalla. Acá tenemos los pantalones. Ya ven que siempre tengo pantalones dependiendo la temporada. Sí. Tenemos este, tiene muy bonita caída. Ahora trae el detalle acá, como una cadenta con el corazón para... Para ajustar. Para ajustar. Ajá. Y viene este, como de licra. Se ve muy fresca la tela. Sí. ¿Qué crees que nos ha encantado chamatitas? Vienen varios colores. Estos los vemos a los tonos. Es unitalla, es licra. Se estira y lo tenemos en $150. $150 pesos, unitalla, y trae sus bolsas. Sus bolsitas. Exacto. Y luego, ya saben que siempre las estoy metiendo con toques para las jovencitas. Entonces, esta blusa de sin manga, hay en varios tonos. Ahorita se los voy a mostrar. Por favor. Ajá. Esta, este, como licra, se ajusta. Esta se está vendiendo muy bien. De una manga así, una manga no. Asimétrica. Ah, exacto. ¿Su precio? Es de $100. Todo el toquesito lo tengo en $100. En $100 pesos. Hay variedad de modelos. Este es otro. Este es el tipo corset. También hay colores terrosos. Este les arma muy bonito porque viene grueso. Como grueso en esto de acá ya arma bonito. Ahorita les muestro los tonos. Y luego acá tenemos este de cinturoncito que les ha estado gustando mucho para el calor. Vienen también colores arenosos. Ahorita se los muestro los tonos. Luego tenemos el de tirantitos. Esta es como liga. Y les ajusta muy bonito. O sea, se estira. Perfecto. Se estira al hombro de las personas. Es más bonito. Para que molde bonito. Esta les muestro los tonos. Son $100 pesos. Y acá de este lado, faldas. Acá tenemos las faldas. Que siempre tengo falda diferente para ahorita. Ya ven que trae así como corrugadito. Esas las usan chamaquitas con tenis. Hay en tonos. Y viene de nuevo la moda, lo de Animal Prince. Esta también se ajusta. Van saliendo diferentes estampados. Pero ahorita salió esta. Y luego salen otros estampados. Se los sube en el catálogo como vayan llegando los... Dimaverales. Los colores, sí. Unitalla con un precio de... Unitalla es de $100 pesos. $100 pesos las faldas. Y de este lado, el conjunto... Tenemos este conjunto que es falda de lápiz. Que está de moda. Viene con el completo con el tóxito. Está en $150. Van llegando también diferentes estampados. Ahorita les muestro los colores adentro. Ok. Acá tenemos los pantalones. Acá tenemos los pantalones que les decía de las... Que siempre trabajo el pantalón. Porque este me buscaba las jovencitas para el calor. En este modelo ahorita va llegando para el calor. Exacto. Y acá tenemos los tóxitos. Que son los que les comentaba. Tenemos este de corazón. La tela está muy bonita. Es como líquera. También se ajusta. Y trae un corazoncito. Y en el corazón trae unas piedras. O se llama la atención. Muy bonitas. Viene muy bien hechecito. Viene de muy buena calidad. Y vienen de esos tonos. Y hay colores beige, gris, blanco, lila, negro, verde. Y el precio. Es de $100. $100 pesos. El siguiente modelo igual. $100 pesos. Ese es el que les mostraba que tienen las muñecas de cinturón. Así. Ese es de 100. Blanco, rosa. Me falta el verde y el negro. Que ese también me llega. Ese no lo dejo de trabajar ahorita. Me ha estado llegando constante. Y luego abajo tenemos este otro modelo. Sí. Que también viene redondeado de la parte de enfrente. Y trae su este como playa. Como es así de algodón. Esa no es líquera. Este es más algodoncito. En esos tonos. Ok. Negro, blanco, azul. Y enseguida uno de líneas. Ajá. Tenemos las rayas en esos tonos. Esta es más básica. Más sencilla. Pero no falta para la combinación de sus pantalones. En esos colores. Y trae la copa, ¿verdad? Para que moldee bonito. Trae verde. Ajá. Está delgada de la playera. Para que no sea transparente. Viene con su relleno. Lila. Ajá. En negro, en blanco. Y abajo tenemos el verde. Exacto. Cien pesos todos estos modelos. El siguiente. Luego tenemos esta de sin mangas. Esta que es básica. Que ya sea, o sea, ya está como muy normal este modelo. Este, en esos tonos. Este está en ochenta y cinco. En estos colores. Naranja, azul, rey, beige, fuchsia, verde. Ya colores muy primaverales. Ajá. Lila y el básico, el negro. El siguiente. Ajá. Ese es de ochenta y cinco unitalla. Y luego tenemos la que sigue. Que es, este, más, un poquito más deportiva. Sí. Ajá. Esta, este, es, esta también el material. Se la recomiendo. Está bonita. El material es tipo licra. Ajá. Viene de buena calidad. Esta. Exacto. De muy buena calidad. Ajá. Es un azul talco muy bonito. Y luego sigue la. Fresca. Ajá. Es este en cien. Y ahí están los tonos. Beige, lila, blanco, fuchsia y verde. Ajá. La siguiente. Y luego tenemos la de cadena. La de cadena viene en, es como meloncito en gris. Chedron, blanca. Ajá. Es, igual trae sus copas. Sí. Es una muy buena opción. Tipo corset. Exacto. Y de este lado. Tenemos la de moño. Esa de moño es, ese moño va para adelante. Ajá. Porque me preguntaban, aquí hay gente que se lo ponen atrás. Va delante. Va al frente. Delante o atrás. Ah, pues se puede usar de las dos formas. Pero es más básico para adelante. Ok. Ajá. Y es manga larga. Hay en blanco, en rojo, en fuchsia y en negro. Ajá. Con un precio de? De cien. De cien pesos. De este lado. Luego tenemos el de acá, el corset, que también son los que les digo que siempre trabajo tipo corset. Ese está en chedron, el que tiene el maniquí. Tenemos en gris, en rosa, en beige y en negro. También este viene muy bonito, este en cien. Sí. Ajá. Y la licra que siempre he trabajado, esta no la dejo trabajar porque ya ven que me la piden mucho. Sí, es muy vendible. Arma, arma muy bonito, este en esos cuatro o cinco tonos. Ajá. Y la yosha, en blanco, en negro, ¿qué precio? Ese es de cien. Cien pesos en mostaza. Ajá. Y acá uno de brillos. Esa de brillos es este tipo playerita. Re copas. Ya nada más en pistache, en rosa. Ajá. Y las de acá también, esas de tirantitos. Ajá. Sí, esta ya. Creción. Esa ya no, ya no, este, no la saco ya mucho. Pero bueno, me la siguen pidiendo y ahí está. ¿Qué precio tiene? En cien. Son unitalla todas, ¿verdad? Unitalla. Unitalla, sí. De primavera, que ya saben que el algodón, que no lo dejamos de trabajar porque me gusta mucho a la gente porque nadie tiene algodón. Las camisas de algodón. Ajá. Tipo camisera. Y ahí están esos colores. Más adentro te les muestro otros colores que tengo. Hay verde, lila, amarillo. Ajá. Fouché y blanco. Este viene por tallas, ¿verdad? Este viene mediana y grande. ¿Su precio? Ajá. De 195. ¿De este lado? Tenemos un blusón que se está ahorita muy fresco para la temporada. Es este, ¿qué crees que les ha gustado mucho? Y la tela que está fresquecita, tipo rayón, tiene bonita caída. Este tengo en varios tonos. Este en 150. Ahorita les voy a mochar los tonos. De los generales. Aquí parece lindo. Trae su bolsa y se ve de muy buena calidad. Ajá. Esta es este gabarrina. Esta en 295. Pero este, sí, tiene más dos tonos. Y luego tenemos abajo el conjunto de dos piezas. Ah, es conjunto. Ajá. Que lo están llevando juntos o separado. Ok. Esta este con su blusa y el pantalón le sale en 195. O separado en 130 y en 100. Conviene más el conjunto. Ajá. Y hay colores. Hay verde. Hay azul, rosa, fuchsia y el lila. Y miren la caída del pantalón. Trae sus bolsas. Es amplio. Tiene muy buena caída. Está precioso. Elástico para que sea cómodo y de mejor talla. Y son la variedad de estampados ya muy primaverales. Acorde a la temporada. Y este hermoso vestido que trae el maniquí. Este vestido lo estoy trabajando en tonos. Está muy económico. Se le está vendiendo bien 150. Ahorita les voy a mostrar los tonos adentro. Este es un vestido que también mucho liso. ¿Cómo viene la talla? Unitalla. Unitalla. Y acá los conjuntos. Me voy a regresar nuevamente de las blusas y los pantalones. ¿Cómo viene la talla? Unitalla. ¿Y cuál? ¿Hasta qué talla? Da de la 30 a la 36. Hasta la 36. Viene de buen tamaño, sí. Y acá los sacos con... Tenemos el saco de brillos. Este ya... Y ya este nada más tenemos en verde y en naranja. Este está escaso, ese modelo. Está en 200. 200 pesos. La bolsa de simulación. Está precioso. Miren en naranja. Qué bonito modelo. Ok. Pantalón rayado. Ajá. Tenemos en rayas. Tenemos en diferentes tonos. Está en negro, azul, en fusion, mostaza y rosita. Sí. Este está en 150. Hay sus dos arcollas para que se ajuste. Está precioso. Igual tiene muy buena caída. Es unitalla. Unitalla. Ok. Todo el pantalón lo tengo en 150. Todo el pantalón en 150. También ahorita esos estampados ya tengo pocos, pero también me llegan más. Este también se... Lo piden, me gusta, está de buena caída. Bien. El corte del pantalón, así es. Es amplio. Trae sus bolsas. Trae su cinta para ajustar. Bueno, más que nada aquí sería de decoración. Y trae elástico para que moldee bien. Y tan solo 150 unitalla. Entonces tenemos aquí el toque de satín. Ajá. Tenemos acá el este. Este como les ama bonito. Tenemos en negro, en azul marino, en blanco, en beige, en rosa. El de las liguitas que les digo que trae. El de las ligas, que es el que trae el maniquí. Ajá. Y con un precio de 100 pesos. De 100. Sí. Y el de abajo. Y luego tenemos este de piel, que es también tipo corset, que viene en diferentes tonos. Este también se los trabaja porque me lo piden mucho. ¿Su precio? Ese es 100. 100. Ajá. Ajá. Y luego tenemos las blusitas afuera de las rayadas. Ajá. Que son los diferentes dos, cuatro, cinco colores. Que ya les mostramos. Ajá. También es el que les digo que es redondeado de abajo. Y les arma muy bonito. Este de Hawái ya nada más queda puro negro. ¿Precio? Este es 100. Un itaya. Un itaya. ¿Le queda hasta qué talla? Este da de la 30 a la 34, 36 cuando mucho. Ok. ¿Y de este lado? De todos lados tenemos las playitas básicas. Que toda esta playita está en 85. Y esta se cae en 85. Que luego pide la gente más larguitas. Tengo largas. O tengo así de simanga. También un poco más largas. Y esa de Coyo ve más largas. Todas son de 85 pesos. Ajá. De 85. Hay colores y vienen como un itaya. Sí, como un itaya. Exacto. Y luego tenemos el blusón de algodón. Que es el que les decía de afuera. Sí. Este me llegó en azul rey. El blanco. El lila. El verde. El fuchsia. El fuchsia. El amarillo. Y naranja. Que este es el que les digo que no lo dejo de trabajar. Porque me piden mucho para el calor. Es básico ese. Ese siempre lo tenemos. Y su precio. Ajá. Es de 195. En 100. Es blanco. El conjunto. Que les decía afuera. Que lo tenemos en gris. En rosa. En verde. En azul. En rosa más bajito. En negro. Es hay varios tonos. Ajá. Ese con la blusita. Arma muy bonito porque estira. Precio. En 150. Ok. Enseguida. El que traía el mariquín. Esos son los colores del palaxo que está afuera. Exhibido. La experiencia en los tonos. Viene un azul talco muy bonito. Viene en azul marino. Viene en lila. En coral. Viene en verde. En amarillo. Y en rosa. Está precioso. Lo he estado este surtiendo mucho porque. Les gustó mucho las mariposas. Y la tela que tiene bonita caída. Exacto. Ya muy primaveral un diseño. De este lado otro modelo de camisa. Tenemos el blusón. Este blusón. Viene ahorita con flores muy alegres. Esos son los que están en tipo en chais. Acá los tenemos en 195. Este me lo han buscado mucho. Pero este es unita ya. En tallas amplias. Viene en grande. Grande y en extra grande. Este nada más lo trabaja en grande y extra grande. Precio. Ajá. En 195. Y viene el de ojos. Que también los colores están alegres. Y también este me lo buscan mucho. Este está en 195. La tela. La lavas. No necesita plancha. No necesita nada. No se despinta. La tela es muy bonita. Está precioso. Igual. Fresco. Igual. En 195. Ok. Y es que les decía que tengo el 150 que es el vestido. Viene este en rosa. En negro. En como en ciruela. Naranja. Y el verde de afuera. Ajá. Este también me llegan más tonos. Ha estado vendiendo bien. Ajá. Este. Y luego. Precio del vestido. Este ya. Ya se agotó. Ok. Este lo estoy esperando. Para ver si me llega. Porque también les gustó. Es chiquito. Y es de 150. 150. Este lado. Acá tenemos los tejidos. Que también ya no estoy metiendo mucho tejido. Porque ya acá para mí ya la temporada del tejido ya no lo meto mucho por el calor. Pero esto. Exacto. Bueno hay gente que si le gusta. Que lo sigue buscando. Y aquí lo van a encontrar. Lo sigue buscando. Es largo. En largo. En suétercitos. Acá tenemos algo todavía. Por si quieren venir a verlos. Está en 195. En 195 pesos. Ajá. Y trae abertura. Miren. Ahí trae su abertura. Lo usan con tenis. Y les gustan las chamaquitas. Este mucho. Sí. Se ve muy bonito. Que ahorita está saliendo el camisero. Que también viene en caras. Ajá. Este viene en colores. Está en 195. En rosa. En azul. En rosa clarito. En menta. Ajá. Este también está. Este lo veniendo bien. Que es camisero. Y lo pueden usar abierto. Con cinturón o sin cinturón. ¿Su precio? Este es de 195. ¿Uni talla? Unita ya. ¿Está hasta una talla? Viene amplio. Estos todos. Estos son de la 30 a la 36. Ah sí. Lo usan ya sea abierto. Con tenis. O cerrado. Con cinturón. Como les guste. Ok. Ajá. Y luego tenemos el conjuntito brilloso. Que nada más tengo en ciruela. Este está en 2.95 completo. Ya lo tengo en 200. Ya me queda poco en ciruela. Y en verde. Ok. Ajá. ¿Y cómo vienen las tallas? Viene chico, mediano y grande. Perfecto. Perfecto. Ya son últimas piezas. ¿De este lado? De este lado tenemos el de pantalón con la de tirantitos. Sí. Collar de collar que está de moda de coquet, la moda de coquet, que es mollo, que les voy a mostrar. Este collar se me ha estado vendiendo bien. Sí. Se puso de moda. De moda. El gusón está en beige, en rosa, verde, en negro, chedrón, menta, blanco y rosa más bajito. Ok. Este se los recomiendo, se ha estado vendiendo bien. Sí. ¿Y de este lado? Acá tenemos los conjuntitos que son los tribales. Tenemos en naranja, en rosa, que es con pantalón. Este está en 2.95. ¿Y la talla? El chico, mediano, ya nada más. Y está por llegar el grande. Ok. Ajá. Me muestro los colores del negro, el rosa, el naranja y el mostaza. Ok. Es el que tenemos afuera exhibido. ¿Su precio? Es de 195. Unita ya. Los tóxitos seguimos trabajándolos. Estos me los siguen surtiendo porque me los piden mucho porque los colores son muy alegres. Entonces para combinar sus conjuntos o blusas o blusones que van abiertos. ¿Precio? Ese es de 80. Ok. Un chico, mediano y grande. El tóxito. Ese no lo deja de trabajar porque me los piden. Chico, mediano y grande. De manga larga. En dos colores alegres. Sí. Que viene fuchsia, azul, verde, naranja. Y giosos. Y la textura viene muy bonita. Toda esta blusa está en 130 de manga larga. Vienen en diferentes modelos. Algunas vienen cerradas de adelante y de atrás. Y otras vienen con escote. Ok. Estas les salgo muy bonita. Ah, sí. Está preciosa. Estas vienen escotadas. Y esta también viene escotada. Esta. Y vienen en diferentes tonos. Esta brillosita les gusta mucho. Y hay colores verdes, fuchsia, naranja, azul, rey. Y está curioso el tejido viene muy bonito. Y está en 130 pesos. En 130. Y tenemos la de Simanga que es una básica que has de cuenta que ya sabes para el saco, para el suéter. Simanga es esta en 100. Esta tenemos en negro, en azul, rojo, verde, beige. Esta es su detalle, su plaquita. Sí. Y todas las demás. Toda la blusita de manga larga está en 130. Y luego tenemos arriba la blusa de rayón, que también tengo que tener blusa porque hay gente que todavía me pide mucho la blusita. Está en esas brillosas. Toda la blusita la tenemos en 150. Ya sea brillosa o ya sea la de rayón. Ok. Hay variedad de colores. Hay verde, hay fuchsia, hay azul. Y tan solo, 150. 150 la blusa. Miren, hay con pedrería, como es esta. Negra igual. De botoncitos tenemos en beige, en blanco, en negro, en rosa, en verde, pistache, en rosa fuchsia. Este de botoncitos les gustó mucho estira. Es un italia. Y estos son los colores de los que les enseñé afuera. Acá tenemos más surtidito. Y tenemos uno que es más grueso, que también es así similar, que vienen todos sueltos. Este es un poco más grueso. Y acá está el de pana. Ya nada más en pana tengo en rosa y en ciruela. ¿Su precio? No, el pantalón lo tengo en 150. Ahí está, la variedad de modelos y de colores. ¿Y vienen un italia? Un italia, sí. Les dejamos el código QR de la tienda para que escaneen el catálogo. Y bueno, pues ahí van a ver a detalle todos los modelos que maneja la tienda, todas las actualizaciones. Y puedan realizar sus pedidos. También les vamos a dejar su número en la cajita de información. Su horario de la tienda es... De 10 y media a 5 de la tarde. De lunes a sábado. ¿Sus formas de pago? Efectivo, transferencia y por tarjeta. Tenemos los collares de moda. Sí. Los de coquet. La moda coquet. Chequenla, que está mucho de moda, hija. El mío trae el detalle de los corazoncitos. Sí. Se lo ponen como choquet. De otra vez, los vamos a mostrar allá afuera para que vean cómo se ve. Tenemos el chiquito que se está vendiendo bien. Y tenemos el grueso. El grueso también viene con el detalle de trae corazones o trae zapatillas. Exacto. Ese también me lo mandan. Son los dos modelos que más me han estado pidiendo ahorita. Que ya saben que siempre trago collares, pero ahorita estos se pusieron muy de moda. Siempre tenemos diferentes modelos, pero ahorita les encantó por la moda coquet. Está precioso. Sí. Luego en el catálogo les voy a mandar las fotos para que vean cómo se ve y si los están usando mucho. Ajá. 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 Bueno, aquí lo podemos apreciar como luce en el maniquí. Pues muchas gracias. Acá los esperamos. Estamos para servirles. Cualquier cosa, mándenme un mensajito. Les envío a donde me quieran pedir. Con mucho gusto. Gracias por atendernos. Ok, los envíos es sin mínimo de compra, ya que el cliente es quien paga el envío. Agradecemos la colaboración de la tienda Tetsa, mi canal, y la participación de la señora Ophelia en habernos apoyado en este video. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.